Bueno, estamos haciendo una ruta hoy, estamos subiendo Siabre, estamos subiendo a Fontefría. Hasta ahora llovió, ahora parece que ha parado un poco. Acabamos de empezar, llevamos 5 kilómetros, estamos ya casi llegando a Fontefría y hoy vamos a subir a las antenas de una forma un poco peculiar. Me propongo el reto de subir por el cortafuegos, yo le llamo el cortafuegos de la muerte. Es por donde suben las motos de cross, es un cortafuegos que hicieron hace poco este verano. Muy duro, muy duro, vamos a intentar hacerlo sin bajar de la bici. El reto es intentar no bajar de la bici y vamos a bajar también por el cortafuegos, que no es nada fácil, es bastante empinado, pero vamos a intentar subir y bajar. Ese es el reto de hoy, de hecho creo que hay motos, que ya escucho las motos. Venga, vamos para arriba. Bueno, llegamos a Fontefría, vamos a bajar para empezar la subida, pero antes, si lo doy cogido... ¡Dios! Es más difícil quitar un plátano. Vamos a meterle unos bocados al plátano, si no, no vamos a ser capaces de subir eso. Muy importante. Bueno, vamos allá. Primer tramo de carretera, hasta el cortafuegos hay este pequeño tramo de carretera. Estamos en el cortafuegos, hoy ya vinieron motos, empieza el show. Luego cuesta abajo, va a molar mucho, pero para arriba comienza el infierno. ¡Ah! ¡Ah! Mierda, hostia Joder Mierda Primer intento fallido Vamos a subir hasta arriba igual, eh CX por algo Pero primer intento mal ya Ya pusimos pie fuera Mirad todo lo que me queda aquí Tenemos una pequeña bajada aquí Que hay que aprovechar Mira, por aquí pasaba la carretera antiguamente Venga, vamos para arriba Hay un tramo allí Que es imposible Estamos llegando al tramo imposible No puedo, tío No puedo No puedo No puedo No puedo, tío Este viento en contra Este tramo es imposible, tío Es imposible, tío Ahí se ve Villa García Llevamos todo esto Nos queda todo esto Hasta las nubes Hasta más para allá de las nubes Bueno, vamos allá Tenemos una pequeña enojada Tío, a subir Escucho un avión Es que no puedo Es que no puedo, tío Es que no sé por dónde trazar Es que... Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Es imposible Esto en bici es imposible Es imposible Si alguien sube esto en bici Que venga y que lo grabe Hostia No sé qué le pasaba a la transmisión Hacía un río raro Pero ya está solucionado Bueno, después de estar un buen rato Pensando si subir andando por el cortafuegos O en bici por la carretera Acabo de llegar a la conclusión De que voy a subir en bici Prefiero subir en bici por la carretera Ese tramo es imposible Y no por la tierra Las piedras que tenga Es imposible por el ángulo Es un ángulo Que yo no sé Con una bici de motor eléctrica Si se da hecho Pero con esta bici Con estas piernas Ni de coña Así que vamos a subir por la carretera Y luego vamos a intentar bajar Por los cortafuegos Vamos para arriba La subida Por carretera Es durísima La llevamos bien Bueno chicos Tenemos que dar vuelta Porque acaba de haber un Perro No se ve nada No se ve nada Como si se ve nada No se ve nada Número 7 No puedo bajar encima de la bici Porque me tira el viento Hace mucho, mucho viento aquí arriba Ni os imagináis la fuerza que tiene Tenemos que bajar a pata Hasta ahí abajo Lo reto imposible, ¿eh? Lo reto fallido hoy Queríamos subir y bajar Y no fuimos capaces ni de subir Ni de bajar Aunque sinceramente subir lo veo imposible Joder, hostia, las putas calas Ahora no me enganchan No me engancha la cala, tío Ahora Oh, qué salto Oh, qué salto Me culeó la bici un montón, había mucha piedra, mucha, mucha, mucho barro. Vamos a bajar si abre por aquí hoy, os voy a enseñar una ruta que hay por este camino, los que se ha ido de la zona, muy buena ruta esta. Es una ruta rápida de enlace con la pista por tierra. En la bajada del cortafuegos me culeó muchísimo la bici de atrás y de adelante y bajé lo más rápido que pude, pero mucho aire en una zona tan alta, mucho, mucho aire. Muchísimo aire. Pero bueno, voy contento para casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El problema del aire es cuando iba bajando por el cortafuegos y te viene una ráfaga lateral, son las peores, porque de frente te frena, de atrás te empuja, pero como te vengo una ráfaga lateral, estar jodido y me vino. Y te tira, te tira, te juro que te tira, eres más fuerte que tú. Hay que tener, hay que tener mucho respeto al monte, mucho respeto. Es más superior a nosotros, en todos los aspectos. Si nos quiere joder, nos joder. La naturaleza es así. Y no pude llegar a las antenas. Mi intención era llegar arriba de todo. Casi llegamos, me faltaba el último tramo. Vi unas sombras, escuché el sonido de un jabalí y luego escuché como un gruñido de un perro. Y eso te pone los pelos de punta. Normalmente no me importa encontrar un jabalí, no suelen vestir, pero al lobo le tengo mucho respeto. Que ya no se, ya se tienen visto por esta zona. Wow, que vistas chavales, mirad. Se ve el mar, aunque no se aparecía en la cámara. Esto es único. Valle de Arousa, cortegada. Tenemos varias rutas por hacer por esta zona. Varios cortafuegos. Varias pistas de tierra. Ya las grabaré. Ya sabes de los que dicen que en el mountain bike siempre no merece la pena subir. Porque todo lo que sube se baja. Y al final te acabas enamorando de subir y enamorando de bajar. Esto si que es vida y el resto son tonterías. Vamos. Wow. Vamos para abajo. Cuidado con las curvas con los coches. Que los coches te matan. Un parido de ellos. Los voy a llevar por una bajada. Atentos. Esto es un rockangel. Hace tiempo que no paso por aquí, mucho tiempo, mirad, mirad cómo está esto, ha roto. Está muy roto esto. Uff, qué roto está esto. Cómo está esto. Sí, así es que no me metía por aquí, macho. Este grado está más roto. Bajo el campo de fútbol. Vamos a ver lo que queda de él. No se puede echar una pachanga. Bueno chicos, llegamos abajo hasta donde subimos y hasta aquí 16 kilómetros. Igual continúo a mi bola un poco por la zona para pedalear un poco. Esta bajada es la primera vez que la grabo. Es cortita pero muy divertida. Normalmente solemos bajar por el otro lado de Xiabre. Hoy bajamos por el lado del mar, por el lado de la playa. Pobre niño tío. Ese gato estaba hecho mierda. Espero que os haya gustado esta bajada. No cumplimos el reto, lo volveremos a intentar y lo haremos lo mejor posible. Subir va a ser muy difícil, muy difícil. Pero bajar hay que intentar bajar. Un día quizás que no haga tanto viento. Un día que no sople tanto porque soplaba de lado de una manera increíble. Así que venga chavales, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!